Música Encuentro placas de Estados Unidos, Guanajuato, todos los estados de la república, viene gente de todos lugares. Esta pasión dio comienzo a nuestra travesía de la mano de un hispano de Denver, quien es un fiel amante de las motos y de este gran evento en Mazatlán. Música Testeza, valor y aventura son los ingredientes principales de los más de 15 mil motociclistas que cada año se dan cita bajo el sol de Mazatlán en el estado de Sinaloa. Música Una fiesta que muchos como Ramón esperan y planean, porque para ellos lo más divertido es la convivencia. Hay mucha gente de todo México, de todos los clubes, saludar amigos, convivir con ellos un momento. Ellos buscan estar unidos, pero nunca habían encontrado un destino de playa que les ofreciera esta posibilidad. Música El sol de estas playas es parte del atractivo para los miles de jinetes motorizados, que como Ramón, recorren miles de millas hasta llegar a este destino paradisiaco. La moto es para disfrutarse, la moto es libertad, pasión, destreza. Música Entonces, que si les gusta no tengan miedo y la usen, se compren su moto. Música Mis papás no les gusta esto, dicen que estoy loco. Música De muchas aventuras y de un estilo de vida que según Ramón, le ha llevado muchas veces a tener que recurrir a la sombra de un árbol para dormir. Yo estoy en Denver, Colorado, exactamente en la calle México y Federal. Me gusta mucho correr el 25, sus carreteras muy bonitas, todo. Salgo por, siempre salgo por Ciudad Juárez. Este apasionado de la libertad y la adrenalina se define como un espíritu libre y asegura que lo que le da sentido a su vida es el rugir del motor. Sabes, tenemos mal aspecto, mal concepto de la gente que nos ve, pero que en verdad no nos conoce. Nada más nos mira, pero no sabe en realidad cómo es uno. Pues yo estoy a todo dar. Como muchos en este reventón, Ramón es más conocido aquí por su sobrenombre de Dos Ruedas. Lo que muestra por medio de este broche que también representa sus sueños. Tener su propia tienda dedicada a las motos. De usar ya sea ropa, una pieza, un artículo de colección en su casa que sea Harley Davidson. Este es un ping de un aniversario de la tienda de mi amigo en Denver, Colorado. De su famosa tienda Two Wheels. Pero mientras ese día llega, Mazatlán seguirá siendo su destino montando su caballo de acero en busca de sol, diversión, convivencia y libertad. ¡Suscríbete al canal!